De acuerdo con la encuesta Crecer Online, realizada por Casper Skylab en enero del 2018, el 44% de los menores entre 18 y 16 años se encuentra constantemente en línea, el 73% de adolescentes entre 14 y 16 años no imaginaba su vida sin un smartphone y el 40% de los menores asegura haber revelado información personal sobre sí mismo o sus familiares. Estas conclusiones son preocupantes, teniendo en cuenta los riesgos a los que están expuestos los usuarios de Internet cuando no se tienen precauciones básicas de seguridad. Es allí donde el vínculo padre e hijo debe ser más fuerte para acompañar el mundo del Internet, abriendo así una ventana de conocimiento, que también puede ser una fuente de información banal y maliciosa. Sabemos que en estos momentos el tema digital se ha vuelto fundamental para todos los seres humanos. Sin embargo, también es importante entender que desde ahí existen muchos riesgos y muchas vulneraciones a las cuales se enfrentan nuestros niños, niñas y adolescentes. Es por ello que desde la Administración Municipal, desde la Secretaría de Inclusión Social y Familia y desde la Unidad de Niñez se vienen adelantando varias acciones con relación a eso. Cuando ofrecemos continuidad nos vamos pareciendo... Tenemos una política pública de infancia-adolescencia con la cual trabajamos en temas de desarrollo integral de los niños y niñas, pero también desde esas situaciones donde debemos atenderlos integralmente. Desde ahí contamos con un plan docenal y un plan intersectorial para la prevención, para la promoción, para la atención y la judicialización de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. El mundo del Internet es amplio, gracias a los motores de búsqueda como Google, que puede buscar desde el clima hasta una receta culinaria, pero también el contenido para adultos es tan fácil encontrar como simplemente digitar una parte del cuerpo humano. Natacha Giraldo Duque, asesora en el uso responsable de TICS, nos cuenta qué hacer en caso de ver algún contenido no apto para su edad. En caso de que tu hijo o hija tenga contacto con contenido que no es apropiado, mantén la calma, evita juzgar al menor de edad y además busca ayuda psicológica profesional. Estas recomendaciones le ayudarán a lograr un vínculo virtual con los pequeños y así mostrar las ventajas formativas de estar en la red. Establecer acuerdos en horarios de navegación, también que ellos no pasen todo el día pegados a las pantallas de la televisión, de los videojuegos o del ciberespacio. Realmente establecer unos acompañamientos con los padres y madres de familia en el momento de que ellos estén haciendo sus tareas escolares, que ellos siempre estén pendientes de esas páginas a las cuales vayan a acceder. En caso tal de ver un contenido muy explícito, sin buscarlo, o insinuando a dar clic en la navegación de sus hijos, recuerde. Si quieres reportar un caso de abuso, debes dirigirte al CAI Virtual, lo encuentras en Google como CAI Virtual o en teprotejo.org. Ten en cuenta que para poder levantar estas denuncias debes tener evidencias y las evidencias no pueden incluir material de abuso sexual infantil, es decir, fotografías o videos en los que aparezcan menores de edad. Entonces debes tomar pantallazos de las conversaciones como tal y posterior a tomar esos pantallazos, bloquear al usuario de esa persona.